Hablo cabrón, no me quiero hacer puto pelo, neta Maldita caramba, miro Maldita caramba, miro Maldita caramba, miro Maldita caramba, miro Amigos, aquí en Latinx Now siempre tenemos lo último que está sucediendo en el mundo del entretenimiento ¿Qué estás haciendo? Viendo a ver quién ya se suscribió Ah, menos mal, a ver